La Comunidad Europea no le da la razón a Trump y no apoya a Trump en estos momentos porque no hay que olvidar que la Comunidad Europea está dirigida por Alemania. Alemania siempre ha estado a favor de los palestinos. Los palestinos de la izquierda y evidentemente la izquierda que apoya a Hugo Chávez, que apoya la dictadura de Cuba de más de 60 años, que apoya la dictadura de Nicaragua y que evidentemente está asociada a toda situación de mafias, tanto de China como de Rusia, como de países árabes. Entonces por eso hay que poner eso en claro. Viéndolo superficialmente, bueno, y se ve porque la Comunidad Europea no apoya a Donald Trump, evidentemente. Es por eso. Donald Trump está viviendo la lucidez de su carrera política, porque está dando el frente a todo ello, está buscando liberar a Venezuela porque la única salida que tiene Trump es liberar a Venezuela, porque al liberar a Venezuela él acaba con ese cáncer, porque Maduro dijo públicamente en televisión que la Julia Bolivariana había llegado a la Casa Blanca. Realmente él lo dijo. Está allí. Entonces ya eso ya no hay que preguntar más nada porque están ya todas las pruebas dadas. Entonces Donald Trump, bueno, quitando el problema de Venezuela por medio de la intervención militar, porque ni diálogo, ni consenso, eso no le vale para nada para sacarlo. Y además de eso, el factor militar, la invasión militar, la piden los propios venezolanos. Eso es también que los propios venezolanos pidan la intervención militar para que no se diga que los...